Póndele la mano Déjalo, déjalo Déjalo, déjalo, si ya está listo ya Deja a tu hermano tranquilo, hijo Arriba, 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 arriba Le dolió la guatita, le dolió la guatita Ya, Vicente Ya juegue tranquilo, hijo Esto se ve en el directo al baño, ¿eh? Mira, el otro está tirado en la posa Este hace lo mismo, está tirado de guata Orlando, Orlando Míralo, míralo, míralo Esto se le da la mano en la posa, ¿no? Míralo, 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 míralo ¿Dónde anda? Ahí anda a buscarla policía Para probar Ahora, para probar